Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías En esto que era de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Se ve Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Pues tengo todo menos Tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol De abril Absurdo el día En que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Sentir las huellas De tu amor Loco Por Tu amor De tu amor De tu amor Gracias por ver el video.